Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles, en esta oportunidad voy a hacer un Trelles que atiende con respecto a la estadística y bueno, lo había grabado este vídeo pero recordé que tenía que decir un par de cosas más y me parece interesante volverlo a grabar, no me importa que en el momento que lo esté grabando sean las 6 y media de la mañana pero cuando uno le urge hacer algo necesita y no importa, no tiene hora ni momento y lo voy a hacer más que nada porque también, claro, la idea era subirlo ayer martes junto al short que subí y en el short uno no puede expresarse de la misma forma que en un vídeo largo porque no tenés tanto tiempo como para explayarte entonces está bueno explicarlo, el porqué, el tema de la estadística en el fútbol, la falacia de la estadística porque en realidad, claro, es una muy buena forma de manipular, que das como objetivo porque, claro, como metí 800 goles qué gran jugador y sí, hay que meter 800 goles, son muchos, sí, pero lo que la gente confunde y lo que nunca termina de entender es que es distinto a que vos hagas 800 goles, que eso es un dato es decir, es un hecho, nadie te lo va a sacar ahora, ¿eso significa qué tan bueno sos o qué sos el mejor? el mejor no, es una interpretación subjetiva mirá, la palabra subjetivo que me olvidé de decirlo en el pequeño short ¿y por qué lo remarco esto? bueno, todo esto viene a partir de una encuesta que yo había hecho quién es mejor gambeteador, Ronaldinho Messi con más de mil votos, muy muy pareja muy pareja que ganó Ronaldinho por muy poquito y, claro, en los comentarios había de todo, ¿no? uno que me decía, bueno, Trelles, pero agarrá los datos, no muerden otro que decía que Ronaldinho era solamente payasadas cuando Ronaldinho era efectivo en la gambeta es decir, sí, tenía lujos, tiraba lujos para la tribuna pero el tipo realmente era muy efectivo en su gambeta un montón de jugadas y goles los hace gracias a su gambeta a su técnica, en ese aspecto del juego es decir, no es como un Anthony, un Sancho el otro día veía a Sancho contra el París que muchas veces tiraba la pelota para atrás y eso ya le contaban como una gambeta completada y veía a la estadística un montón de gambetas de Sancho ¿pero a quién? ¿entendés que cuentan cualquier cosa como gambeta? porque me decían la estadística es que no se ir de la estadística de gambeta, amigo mío y acá sí voy a ir al hueso porque, oh, fíjate que Sebastián Villa el colopiano que jugó en Boca varios años que hace un año ya casi que se fue hace casi un año Sebastián Villa es un jugador que estaba en la estadística de los 10 máximos gambeteadores del mundo en 2023 y en su vida Sebastián Villa gambeteó a un tipo si para ustedes ganar en velocidad eso es gambetear perdonadme amigo mío pero el problema no lo tengo yo el problema que tienen ustedes con el concepto de la estadística es así ahí te das cuenta por qué no sirve ¿entendés? porque te cuentan cualquier cosa como gambeta la pizalla es gambetear no, pará no es así justamente la gambeta tiene que ver con el dribbling y el dribbling no es ganar en velocidad porque eso lo hacen también muchos laterales que por ahí te ganan en velocidad por el costado y tiran en el centro pero no es gambetear si no serían todos gambeteadores los laterales ofensivos y no es así aparte porque Villa no tiene la técnica para gambetear puede ganar en velocidad pero fíjate que puede tirar todos los centros mal que distinto, ¿no? cuando te tira al centro Villa a cuando lo tira a blanco o al vínculo cómo se nota la diferencia entonces Villa no es gambeteador y estaba en la lista de los 10 máximos del mundo te das cuenta que es cualquier cosa que te cuenta cualquiera como las de Sancho contra el París muchas veces yendo para atrás y te lo contabas como gambeta te das cuenta que no tiene sentido y más cuando siempre el de ahora el jugador de ahora que juega más partidos va a salir ganando las estadísticas porque juega mucho más te das cuenta Batistuta tiene mejor promedio que Messi en la selección por ejemplo ¿no? lo podés ver desde ese lado que a mí no me interesa Batistuta es muchísimo menos que Messi aunque haga más goles ¿se entiende? Messi es el goleador de Argentina Cristiano el de Portugal Lukaku el de Bélgica ¿entendés? o sea Lukaku tiene más goles en selección que Pelé te das cuenta porque no sirve la estadística de goles en selección cuando en Europa jugás la eliminatoria contra equipos malísimos ¿entendés? que todos partidos terminan 5 a 0 para arriba 6 a 0 7 a 0 y ninguno te hace pasar a la historia en realidad ¿por qué? ningún partido es trascendente desde ese punto de vista te das cuenta ni hablar en Francia Giroud es el máximo goleador ¿entendés? vamos a los demás países de Sudamérica todos los goleadores de esta época Suárez en Uruguay Neymar en Brasil Radamel Falcao en Colombia Paolo Guerrero en Perú Paolo Guerrero no está entre los 5 mejores de la historia de Perú Paolo Guerrero ni jugaría en la Pelú de los 70-80 ¿entendés? y es el jugador con más goles en este país en la selección por eso digo ¿de qué me sirve a mí que Cristiano haga más de 100 goles en Portugal si la gran mayoría son contra selecciones medio pelo en eliminatorias para clasificar a la Eurocopa y Mundial? claro que va a ser más fácil si el formato de ahora te beneficia que ha cambiado en el siglo XXI te das cuenta ¿te das cuenta lo que es hablar de estadísticas sin contexto? uy Maradona no está entre los 50 máximos goleadores de la historia te das cuenta por qué no sirve la estadística Maradona ni entre los 50 máximos goleadores de la historia ¿entendés? y el tipo está en la discusión del mejor jugador de la historia oh Julián Álvarez ganó un Mundial y aparte fue determinante en el Mundial cosa que Cristiano en 5 no pudo entonces Julián Álvarez es mejor que Cristiano Ronaldo te das cuenta que es absurda esa lógica oh mirá Rodrigo ya ganó una Champions va a ganar otra y fue determinante no como Ronaldo el fenómeno Rodrigo mejor que Ronaldo no sirve la estadística porque no hay contexto tenés que ver en qué equipo jugaste es distinto jugar un equipo que siempre está competitivo que jugar en distintos equipos en otra época con otro formato de Champions lo mismo Mundiales entonces no no se puede medir todo así el fútbol no es matemática ese es el problema yo no soy alérgico a los datos ustedes son alérgicos porque justamente se contagian de los datos ese es el problema a mí los datos no me dan miedo no muerde no a mí no a ustedes no es que los muerde directamente se los come entero y con papas fritas ¿entendés? los datos porque tienen síndrome de Estocolmo porque hablar de datos es lo mismo que no ver un partido vos imaginaste que yo te digo bueno te mando a cubrir mañana el Real Madrid contra Borussia Dortmund final de Champions y te mando ahí con toda la cobertura y tal y no ves el partido no lo mirás y vas a Sofascore cuando terminé el partido y tu análisis se basa en eso no es que metió tal cantidad de pases el golfo al minuto tal tal pero no me hablas del partido y te pregunto visto el partido vos me decís que no a mí de qué me sirve la milonga de la estadística que si hizo tantos pases que si gambeta completa si no lo viste el partido entendés que te das cuenta por qué la estadística no sirve porque la estadística te dice sí que metió ocho pases ahora para quién fueron esos pases fue un pase al arquero para atrás fue un pase para el costado fue un pase que terminó en asistencia entendés gambeta completada wow te das cuenta porque es cualquiera la estadística de gambeta que fue ganó en velocidad o la pisó y amagó y se lo contaron como estadística o tiene un caño se sacó a tres tipos encima y metió el gol ves que es distinto y te lo cuenta como lo mismo wow hizo un gol pero que es lo mismo hacer un gol abajo del arco que hacer un gol como el de Maradona a los ingleses es distinto también se entiende no todos los goles tienen la misma calidad aunque la estadística vale lo mismo pero el fútbol no es lineal no es una matemática y este es el problema la generación actual que arruina lo que es el espectáculo del fútbol arruina los análisis porque es todo estadística y no vale ver partidos porque repito analizar por estadística es exactamente lo mismo que no ver partidos entonces cuando me quieren vender yo analizo fútbol estadística eso es mentira porque cuando metes estadística se hace también con una tendencia esto de la mentira la objetividad que se quiere hacer para creer que claro como la estadística es una manera entonces no es mi opinión son datos si justamente eso no es una opinión de hecho la estadística repito tiene una interpretación subjetiva es así si yo te digo Messi tiene más goles Cristiano tiene más goles que Messi vos fijate que hay dos interpretaciones distintas lo fanático de Cristiano que bien Cristiano es el mejor porque hizo más goles que Messi lo fanático de Messi no es que Messi tiene mejor promedio entonces tiene más mérito pero cómo puede ser si la estadística se supone que es una sola cómo puede tener dos interpretaciones distintas porque tiene una interpretación subjetiva según quien te la cuente ¿entendés? pasa como las noticias que hay un hecho que pasa en el país o en el mundo y según el canal que pongas te lo van a contar de distintas formas pasa lo mismo con la estadística que la gente confunde datos con la interpretación del dato que a mí tampoco me interesa porque a mí la estadística no me dice nada ¿entendés? no me dice qué tan bueno fue un jugador no me dice que hizo muchos goles muchas asistencias muchas gambetas muchos pases ahora eso significa qué tan bueno fue no te das cuenta viendo partidos ¿entendés? porque entonces que cuando no había tecnología y solamente se podía ir a la cancha o a duras penas verlo por tele entonces esa gente no puede analizar fútbol porque no tiene cómo acceder a la estadística y esa gente inclusive con menos recursos lo analizaba mucho mejor porque me día la parte cualitativa hoy con la tecnología mal utilizada porque se quiere ver el fútbol como si fuera casi que el tenis también ganó todo sí pero qué equipo Nacho va a ganar más champions que Messi que no va a ganar más champions que Messi Modric también de hecho ya tiene más champions que Messi inclusive tiene una más ¿entendés? ¿y qué más vas a decir? no más que Messi por eso no es todo títulos oh babá tiene dos mundiales cristiano ninguno babá mejor que cristiano no es todo así muchachos oh piqué tiene más goles en champions que Ronaldo yo no le tengo miedo a la estadística yo me río de la estadística ustedes le tienen miedo a la estadística la adoran y al mismo tiempo se dejan contagiar por la estadística por eso tienen síndrome de estocolmo el problema no lo tengo yo porque yo no me subo al barco de las modas ¿se entiende? si yo te si yo hablo de fútbol y vos me hablas de estadística y al mismo tiempo me decís que no viste ningún partido completo no viste el partido no te sirve absolutamente para nada ni tampoco viéndolo porque en realidad no te suma porque hay jugadas que no te lo demuestra la estadística mira el gol que le hace Ansu Fati al Real Madrid 2020 Camp Nou ahí en la segunda parte del año primera parte de la temporada sería con Koeman de técnico pase de Messi pase de Jordi Alba y gol de Ansu Fati Messi no hace ni gol ni la asistencia pero es el jugador más importante de la jugada porque es el que abre toda la defensa para generar ese gol y eso no sale en la estadística amigo mío mira jugadas donde hay desmarques movimientos sin pelota donde te arrastras marcas y llega el delantero con más espacio porque justamente vos sin tener la pelota encima hiciste un movimiento que desacomoda toda la defensa para el que tiene la pelota ya tenga más espacio y puede hacer el gol y eso no sale en la estadística amigo mío te das cuenta porque es distinto ver los partidos porque hay movimientos con pelota o sin pelota que no te sale en la estadística por eso es fundamental porque la estadística no te dice todo tampoco ¿entendés? ¿cuántas jugadas hay de tipos que gambetean y que deja libre a uno y este se la pasa a otro y uno no sale ni del gol ni de la asistencia pero fue el jugador más importante de la jugada porque el fútbol es un deporte de equipo no es solamente el que la empuja esa es la diferencia y aparte repito te das cuenta que no tiene sentido cuando hablan de oh hizo más goles cuando vos jugas mucho más partidos en la Champions League hoy va hasta el cuarto antes iba solo uno eran mucho menos partidos en los mundiales hoy van a ser todavía más partidos que antes en el torneo en los torneos de selecciones también cuando en la Eurocopa eran solo dos partidos y ahora tenés seis, siete partidos la Copa América ni hablar antes no se le da importancia ahora se le da mucho más son contextos que la gente no entiende por eso no se puede hablar con la gente más de mi generación de fútbol porque piensan que el fútbol es la Wikipedia la calculadora y ustedes sigan sigan con la Wikipedia con la calculadora a mí dame la pelota el fútbol porque aparte también te lo quieren maquillar porque ya sé que va a venir algunos de los comentarios no pero no es solo lo que ganó es la importancia claro pero ahí ahí te das cuenta por qué te lo quieren maquillar porque la importancia solo cuenta si ganó ¿verdad? porque cuando pierde ahí no hablas de la importancia que tuvo en el torneo ¿no? ¿por qué nadie te habla del Corifio del 74? de gente joven la gente que sabe de fútbol sabe lo que fue Corifio en el 74 porque no ganó entonces si hubiera ganado no solo que Corifio ganó fue importante claro pero solo vale si ganás te das cuenta lo mismo con Messi repito rendimiento de selección Messi claro lo decís ahora hace 3 años no lo decías esto ¿verdad? hace 4 años atrás no valía pecho frío porque son panqueques es así solo importa si la pelota entra si levanta un trozo de metal en un pedazo de porquería de trozo de metal ahí si vale si no no vales para nada no sirve para nada que te hayas matado por la selección inclusive volviste después de renunciar pero ahí no valía vale si Di María mete la pelota si Guay mete la pelota no servís para nada estos son los panqueques de fútbol los que te quieren dar cátedra cuando se basan en la wikipedia y en una jugada y así un tipo levantó un pedazo de trozo de metal eso es el fútbol al que te quieren llevar porque están enamorados de algo que los contagia así que los mueren si los comentaron como la estadística porque tienen el síndrome de Estocolmo de la Estética yo no le tengo miedo se la enfrento y me río para dejar en evidencia que vos manipulando cualquier estadística cualquiera puede ser mejor que cualquiera oh Lukaku más gol en selección que Pelé oh Mirolaf Klose el más importante en la copa más importante de la historia porque metió un montón de goles es el mejor de la historia se puede hacer con cualquier tipo de estadística manipular con todas es más ninguna estadística te va a decir que un jugador es mejor que otro porque puede un jugador inclusive que tenga todo a favor en comparación a otro que tenga más goles más asistencia más todo pero tampoco significa que sea mejor porque la estadística nada más te dice que tiene más goles más asistencia ahora que eso significa que es mejor o peor es distinto por eso repito la gente confunde la propia estadística con la interpretación que se hace que es una interpretación subjetiva desde cualquier punto de vista entonces eso de la objetividad es un verso y es mentira que es un conjunto de cosas tampoco cuando se habla de un jugador porque es según lo que te conviene si tiene estadísticas buenas entonces sí si tiene título sí pero si no tiene estadística ni título entonces no cuenta entonces no es todo inconveniencia al final porque si fuera realmente el conjunto de cosas el cómo juega el fútbol lo valoraría siempre y no sirve para nada que juegues bien al fútbol si no ganas y te das cuenta ¿no? Messi no existía hace 5 años en Argentina es así no existía para la gente y ahora sí vale ahora vale decir que es el mejor en la historia no se podía decir hace 5 años atrás entonces ahí te das cuenta por qué y también me doy cuenta por la tendencia de la gente que sigue el canal por ahí algo hice encuestas la gran mayoría tiene de 25 de 20 para abajo es decir y de esa gran mayoría no han investigado el fútbol de antes y la mayoría son argentinos entonces ya me espero cuál es la tendencia de los seguidores del canal es muy distinto hablar con gente joven que claro piensan que el mundo es la mayoría de la gente de su vida y no es así es muy diferente hablar con distintas generaciones y distintos países también ¿no? y vos fíjate qué fácil es cuando siempre que he invitado a gente 3, 4 veces 5 veces distintas personas en el canal en los últimos meses casi que el último año gente que no ha visto partidos completos de jugadores de antes y a todos les hice la misma pregunta ¿cuántos partidos viste completo de Pele, Eusebio Zico el que vos que a las Cruyff y siempre me dice lo mismo no, no he visto o de Maradona no he visto he visto pocos ¿de qué te sirve agarrar la estadística amigo mío si ni siquiera conoces al jugador del que estás hablando porque no viste partidos te das cuenta que no sirve para nada ¿entendés? lo hemos visto en distintos casos que he estado en directos con invitados que no te saben explicar al jugador ¿cómo explicas a un jugador si no lo viste y solo te vas a hacer la estadística? sí, 800 goles 500 todo muy lindo ahora dame tu criterio propio eso, la estadística no te da criterio propio solamente te da repetir como loro y quedarte ahí con el síndrome de Estocolmo de la estadística porque le tengo miedo yo me río de la estadística ustedes son los que le tienen miedo así que te has opinado del tema de la estadística en el fútbol la falacia ¿no? y por qué no te define absolutamente nada porque cualquiera puede ser mejor que cualquiera según la estadística como en la actualidad todos los de la actualidad van a ser mejores en la estadística si se juegan muchos más partidos muchas más competencias es más Vinicius recuerden lo que voy a decir Vinicius va a ganar una Champions más seguramente gane más Champions quizás gane algo con Brasil y lo van a el día de mañana lo van a hasta comparar con Pelé o lo van a meter a la fuerza entre los 5 mejores brasileños de la historia porque así va y ojo que no vaya a Mbappé a la Real Madrid porque ya es campeón del mundo dos finales del mundo la rompió en los mundiales y puede ganar algunas Champions más y no vaya a ser que bueno Mbappé ya se ha dicho el nuevo Pelé que eso es increíble pero ojo que también no lo vayan a meter a Mbappé a la fuerza entre los 10 mejores porque así va repito la moda de la estadística y no entender por contexto y que hoy se prioriza esto es el marketing la gente compra eso por eso va para abajo así no solo el fútbol los análisis que se hace que cada vez son peores y gente que conoce de fútbol o de la historia cada vez hay menos les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles